Después de una nula participación de Kenny en la temporada número 7 teniendo aproximadamente unos 4 diálogos, hoy volveremos al canal con la temporada número 8 y todas sus curiosidades. Y antes de empezar con este video quiero recordarte que tenemos una meta de 500 a 600 likes, esto para que podamos continuar con esa serie de videos que cuesta bastante hacer. Si no has que decir, yo soy David del canal de StupidPunks y hoy les traigo easter eggs, secretos y curiosidades en la temporada número 8 de South Park. La intro cambia para esta temporada teniendo el mismo formato pero con escenas de la séptima temporada, algo que veríamos muchas veces en las temporadas posteriores. Al parecer los cuatro amigos tienen una conexión tan grande que logran seguir el juego que arrancan con los hermanos huérfanos, esto con intentado comprar las armas y no se las vende porque ocupa permiso de los padres. Stan menciona que es la doceava vez que les funciona la estrategia de los niños huérfanos. Este episodio contó con una animación al estilo japonés de un estilo de anime. Este fue otro episodio en el que los niños juegan algo que hace el bien para la sociedad, al ser niñas que ayuden a todo esto. Recordemos que la temporada pasada fueron detectives que ayudaban a la sociedad con algunos crímenes. Este fue el regreso estelar del profesor Kaos a la serie. Esta fue la primera vez en que la madre de Butters mira a su hijo como el demonio de alter ego. Esta fue la segunda vez en que Stan vio al profesor Kaos después de ser revelado una temporada anterior. La estrella del ojo de Butters es uno de los momentos en que este juego se volvió a salir de control. Esta fue la primera vez en que Kyle estuvo de acuerdo con una idea absurda de Karman, siendo cuando disfrazaron a Butters de un perro. Este episodio cuenta con un narrador que nos recuerda todo lo que ocurrió en la primera parte de este episodio, algo así como lo que se ve en algunos animes como Dragon Ball Z. El personaje de Kyle tiene el cabello oscuro en lugar del pelirrojo que ya le habíamos conocido por toda la serie. Butters menciona que su cumpleaños es el 11 de septiembre. Butters tiene problemas de digestión, por lo que usa pañales en algunas ocasiones cuando va a la escuela. Butters menciona que Karman le metió en un refugio antibombas, además de mencionar otras cosas que este le ha hecho en algunas temporadas anteriores, siendo más que nada la número 6 y número 7 en esto. Este episodio podría ser considerado como el segundo spin-off que tiene que ver con Butters, aunque en esto Karman tiene algo de protagonismo. Butters utiliza un mameluco de conejo para dormir. Karman padece de problemas emocionales, esto cuando Liam Garman, su mamá, le menciona a la de Butters que el viaje a Los Ángeles le haría bastante bien para todos sus problemas emocionales. Butters tiene una tía llamada Nelly que vive en Los Ángeles. El juego de los troncos de Karmaland hace aparición en Los Ángeles, aunque podría ser un juego bastante parecido en algún parque de diversiones de Los Ángeles. El director de la HBC hace aparición en este episodio. De nuevo tenemos un episodio enfocado completamente en Jimmy y Timmy. Nathan hace su debut en toda la serie. Over at the Limit es una canción de esta secuencia que es una referencia a la película Scarface cuando Tony Montana empieza a crecer en su imperio de la mafia. Sin embargo, en esta ocasión solamente lo podemos ver con Karman, que empieza a ser mejorado con toda su transformación sobre ser un niño discapacitado. Jimmy tiene novia y se llama Nancy y la conocemos en este episodio. Aquí podemos conocer lo sumisa que es la mamá de Karman con él, además de que éste conoce perfectamente todos sus puntos débiles, además de decir, ¡Timmy! Timmy puede decir la palabra Jimmy sin problemas. Karman tiene una condición física tan mala que no puede ganar nada en unas olimpiadas básicamente arregladas para él. A pesar de que Timmy no puede mover las piernas, aquí podemos ver que sabe nadar, o por lo menos solamente se encuentra flotando. Una de las películas favoritas de Karman es La Pasión de Cristo. Karman ha visto esta película 34 veces. Después de 13 episodios, Kyle mira La Pasión de Cristo luego de muchas burlas de Karman e insistencias de que la vea para ver qué es lo que detraman los judíos. Kyle vomita mientras ve la película La Pasión de Cristo, esto por toda la brutalidad que puede ver ante sus ojos. Karman le reza a Mel Gibson por las noches. Esta es la segunda vez en que vemos a Jesús representado con otro tipo de animación, ya que la primera vez fue en el especial navideño del señor mojón de la temporada número 3. La mochila de Stan es idéntica a la de Karman en los viajes que hace. Esta es la segunda vez en que Karman utiliza su traje de Hitler, aunque en esta ocasión no era la intención para ello. Además de hablar español, Karman sabe hablar alemán, y bastante bien. Mel Gibson debuta en el show para permanecer por muchos episodios y siendo una especie de chiste para él mismo. Esta escena es una referencia a un clip muy famoso de Hitler, en el cual se despeina, escena que ya había sido representada en algunas temporadas anteriores. Karman tiene el cabello negro en lugar del castaño de siempre. El rabino que le hizo la circundición a Aika en la temporada número 1, aparece en este episodio. Randy sabe bailar country. La juegosfera sigue estando a la venta en la juguetería del pueblo. Según las normas morales del pueblo, cuando dos grupos de personas se retan mutuamente, significa que hay un duelo. Esto dependiendo de las circunstancias del momento. Esta es una de las primeras veces en que Randy está grave en el hospital. Los chicos góticos regresan para este episodio. En el salón de juegos podemos ver a distintos aparatos de video, pero el que destaca es uno que se llama C de sangre, haciendo su tercera aparición en todo South Park, ya que la primera vez que lo vimos fue en el episodio de la juegosfera, siendo el juego representativo de este. Y la segunda vez fue en la temporada número 5, me parece, donde podemos ver que los padres están reunidos con los niños. Esto cuando empiezan a festejar el triunfo de un partido de béisbol, el cual ganaron sin hacer nada. Pasitos regresa para este episodio para unirse al equipo de baile, aunque desafortunadamente el Lexus no fue la protagonista de este momento. Butters fue campeón de etapa a los 7 años, ganando las nacionales de Nebraska. El periódico The Butters menciona que la tragedia del concurso de baile fue la peor desde 1954. Butters menciona que murieron 8 personas en el concurso, pero en la toma se pueden ver a más de 8 personas, inclusive algunas 20. No sé cuántas puedas contar tú en este momento que te ponga en pantalla. Este es el segundo episodio en el que Butters demuestra que se va a bailar después de lo que vimos en la temporada número 6. Este episodio es uno de los tantos que involucran viajes en el tiempo. Este fue el debut del mítico ¡Quita trabajo! Cuando el hippie menciona que los sujetos del futuro merecen prevalecer su lengua y dialecto, Timmy hace una señal de satisfacción, esto porque su habla consiste en decir su nombre. Esta fue la segunda vez en que South Park se intentó hacer homosexual. Doctor Nifasto es un personaje bastante extrañable en la serie, pero en este momento solamente podemos ver a su mono. La manera en que Trey Parker y Matt Stone se libraron de una posible demanda de Michael Jackson fue nunca mencionar su nombre en este episodio. Los problemas paternales que tiene el señor Jefferson son los mismos que tiene Michael Jackson en su vida real, ya que este, al estar desenfocado con toda la música y todo, no tuvo una infancia, por lo cual algunas de las cosas que vemos en este episodio fueron sucedidas en la vida real. Esta escena es muy perturbadora. El momento en que el señor Jefferson tiene a Blanquette desde el balcón es uno que ocurrió en la vida real con Michael Jackson, un momento bastante destacable de su carrera. El detectivo Harrison se retira de la policía en este episodio, afortunadamente su esposa logra evitar esto. Kenny habla correctamente en este episodio al no tener su capucha puesta. Stan le menciona a Kenny que al fin hace algo, haciendo alusión a las quejas que hubo en la séptima temporada, cuando la audiencia se quejó de la baja actividad que tuvo este personaje con todas las tramas de la serie, incluso contando con aproximadamente 4 líneas en toda la temporada. El grupo de PETA debuta en este episodio. Por primera vez, Carmen utiliza a Butters para algo que no es humillante para el niño. Según las reglas de South Park, la ley permite el destierro a quien cause molestia para el voto. Esta ceremonia del destierro consiste en arrancar un pedazo de ropa de la persona y escupirle en la cara o en alguna parte del cuervo, mientras que son atados a un caballo sin ver su destino, a la vez que un cuerno da el fin a esto. La población exacta de alumnos y docentes de la escuela primaria es de 1.446, cuando el señor Mackie menciona que 1.410 personas votaron por Gran Lavado y 36 por el sándwich de mojón. Dr. Lungwaris es la siguiente deidad en South Park, siendo la deidad que tiene PETA. Una nueva apuesta entre Kylie y Carmen ha surgido en este episodio. Walmart se localiza donde antes se encontraba el mítico Lago Stark. Carmen sabe tocar el violín, el considerado como el instrumento más difícil. Walmart es la nueva deidad de South Park, siendo la número 12. Las fuerzas de Walmart afectan a los adultos en mayor medida, ya que estos son los que tienen el dinero, cosa que se refleja en que los niños no sienten esa necesidad de comprar muchas cosas, aunque Carmen sí resulta afectado por esto. Walmart cuenta con su forma física, al igual que Dios. Por lo visto, al final de este episodio, Walmart es capaz de trasladar su corazón hacia otras tiendas que van empezando en el medio. En los recuerdos de los niños se puede ver a Carmen llamando judío a Kyle, sabiendo que hasta el tercer grado se enteraron de la religión de este. En el salón de Kinder se puede ver a Wendy en el fondo, además de algunos personajes como Butters. Butters sufrió un taladrazo polaco, algo que no tiene remedio y que vivió con eso el resto de la serie, y a día de hoy se desconoce qué fue lo que le hizo. La multitud de sexto grado regresa luego de cuatro temporadas de ausencia. La mamá de Stan es el sueño erótico de todos los de sexto grado. Trent Boyer es un personaje bastante roto y desbalanceado, al ver que pudo contra todos los de sexto, hasta se dio el lujo de destruir todas sus bicicletas. Cazuelazo tejano es una combinación de salsa tabasco, un teléfono y el ano. Por lo visto, Shel es una persona que está por encima de Trent Boyer en toda la escala de rangos en South Park. Trent Boyer menciona algunos episodios especiales como las cosas que se perdió por estar en la correccional. La primaria de South Park en este episodio cuenta con su noticiero. En todo este segmento, llaman a Carmen Eric, demostrando mucho profesionalismo a no hablarle por su apellido. Pasita reaparece por tercera vez en la serie. Clyde solamente tiene un testículo, o por lo menos son rumores que se dicen en este episodio. En un punto de estancamiento, Carmen menciona sobre invitar a la gente cangrejo al programa, criaturas mitológicas que habían recientemente aparecido en la serie. A Stan le dio la pálida. Wendy heredó su moralidad de su padre. A Clyde le metieron el dedo en el culo. Skyler solía golpear al señor esclavo en la secundaria. En el álbum de mascotas de Paris Hilton se mira a un perro llamado Patches, siendo el nombre que tendría un perro de la bola de Stan en su juventud. Los espíritus del cuerpo del señor esclavo regresan en este episodio, consolidándose como unas deidades en todo South Park. Veronica Crabtree pierde la vida en este episodio, uniéndose al club de las personas que salieron del show permanentemente. La secuencia en la que el detectivo Harrison estudió las manos es una similar al que tuvo Carmen estudiando a los discapacitados hace unos episodios atrás. Este especial de Navidad es narrado como un cuento del Grinch. Los animalitos del bosque hacen su debut en este episodio de South Park, siendo las nuevas criaturas mitológicas que podríamos ver en temporadas posteriores. Este segmento en el que Stan está con los gatos, pertenece al episodio de la quinta temporada donde Kenny muere. El anticristo es la siguiente deidad en todo South Park. Y bien, espero que les haya gustado este video y por favor no olviden dejar su like para que podamos continuar con esta serie de videos. Ya saben que tenemos solamente de 500 a 600 likes. Tampoco olvides decirme que otros easteries o curiosidades pudiste notar tú en esta temporada que a mí se me pudieron haber escapado. También he de decirte y confesar de que al momento en que yo estoy grabando este video, esta temporada me pareció que tuvo muchísimas menos curiosidades que algunas otras. No sé si vaya a cambiar la cosa para las solas temporadas, pero quiero creer que con el paso de las temporadas, las curiosidades van a poder saciarse. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se ve en el canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor, comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Yo soy David del canal de StupidPunks y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!